Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar la lucha de máximo poder en la que lucharemos contra Kid Buu. En este caso vamos a farmear, vamos a conseguir los Zeta Powers, el poder Z de Goku Super Saiyan 3 gratuito, personaje recientemente que hemos recibido para farmear dentro del juego de la saga de Majin Buu, donde como vemos aquí vamos a obtener esos 3000 Zeta Powers, si es que todavía no lo hemos subido a 14 estrellas gracias a las batallas multiverso, además de que por la recompensa inicial también vamos a obtener la moneda que después podremos canjear en su propia tienda, que es permanente, además de unas gomas de borrar que en estos días nos van a venir bien en este momento para el Mega Bonanza, los tickets que también podremos canjear en la tienda, además de las monedas que también podremos farmear en las diferentes dificultades. Como siempre digo aquí, habrá personas que no puedan completarlo porque llevan poco tiempo en el juego, es totalmente comprensible, pero al menos para completar esta primera dificultad y conseguir algunas monedas para después canjearlas en su tienda por algunos personajes gratuitos. En los personajes que tienen bonos de daño, es decir, como pegadores, evidentemente vamos a encontrar a Turles, así como a Lores Luke, personaje que voy a utilizar en mi caso, los Zeta Boys que han recibido su despertar Zenkai, Gotenks, que es el que voy a utilizar también en mi caso para utilizar personajes antiguos para que no tenga los más recientes, así como Evil Buu como personaje extreme o Buu, que también lo tenemos por aquí, además de Goku Super Saiyan 3 o Buu, que también lo tenemos por aquí como personajes gratuitos para utilizar en esta lucha de máximo poder. Y en base a esto habría que colocar nuestra formación. En los ayudantes también tendremos que colocar los personajes que van a ser de banquillo, hay que aclarar, para nuestros amigos miembros de la guild, es decir, si por ejemplo, alguien va a utilizar a Turles o a Lores Luke, podremos utilizar como personaje de banquillo precisamente a Kid Buu, que le va a dar ese Benche Zenkai al personaje que va a utilizar nuestro amigo. Podemos utilizar a Gotenks, por si va a utilizar a Gotenks, podemos utilizar también aquí a Broly, porque nos pide enemigo poderoso, así como a Slug, como ese Benche Zenkai, en el caso de que vayan a utilizar precisamente a Lores Luke, por ejemplo, en el personaje extreme directamente he colocado a Evil Buu, y como personaje gratuito a Pui Pui para que dé la salud base. Estos son los personajes ayudantes, teniendo en cuenta aquí lo que nos pide utilizar un personaje que sea enemigo poderoso, un personaje del arco de Majin Buu, extreme y regen y limitado de evento, vamos a preparar nuestra formación. Y ya tengo aquí la formación lista. En primer lugar, he colocado a Lores Luke como personaje de enemigo poderoso para no utilizar un personaje reciente. Como personaje de banquillo he utilizado a un Broly como ayudante que me dé ese Benche Zenkai, estos son los equipamientos, así como los miembros de apoyo que siempre los selecciono de manera automática. Pasando a la siguiente formación, nos pide utilizar un personaje que sea del arco de Majin Buu, como personaje con bonus o daño tenemos a Gotenks, así que lo he utilizado a él con su propio Benche Zenkai, más los equipamientos y los miembros de apoyo de forma automática. En personajes extreme y de regen, como personaje pegador teníamos a Evil Buu, así que le he colocado a él como miembro de ayudante también a él mismo. Y pasando a la siguiente formación, tenemos a Goku Super Saiyan 3, que es el personaje que voy a utilizar con estos equipamientos y con el ayudante Pui Pui, que nos dé la salud base. Y con esta formación, vamos a completar la lucha de máximo poder, enfrentándonos contra Kid Buu, seleccionando en la parte inferior, en mi caso, a Goku Super Saiyan 3. Quien tenga las nuevas unidades como es Turles, seguramente lo pueda completar sin ningún problema. Vamos a ver qué tal se nos porta. Vamos a por la primera dificultad, recordando nuevamente que tenemos esas cartas especiales, física y de energía. Nos echamos hacia adelante, según nos pide arriba. Hacia atrás ahora, ¿vale? Para que no nos pegue. Y ahora cargará el escudo y ahora le tenemos que quitar ese escudo, como siempre. Van a lanzar sus ataques especiales, los aliados. Voy con la técnica especial. Ahí va Slug también, con su main. A ver si puedo conseguir ese Rising. Aquí ya tengo una carta especial, la voy a utilizar. Han tardado en caer, ¿eh? ¿Vale? Aquí tapeamos el momento adecuado para hacer ese perfect. Bueno, se va cerrando el círculo. Y ya le quitaríamos este escudo. No he perdado ni el Rising y casi ya lo vamos a matar. A ver, es la primera dificultad. Vale. Vale, no hace falta lanzar el Rising, ya estaría. Y completamos la primera dificultad, la dificultad normal en este caso, recibiendo las recompensas que tenemos por aquí. Y vamos a por la siguiente dificultad a ver qué tal con el personaje support en este caso. Adelante. Empezamos, a ver qué tal, si nos da ahora. Vamos a ir formando el Rising Rush. Y aquí lo que vamos a intentar, como siempre, es dejarnos la cadena devastadora para el segundo escudo. Vamos a intentar quitar esa primera barra con las cartas especiales. Nada, las vamos a guardar. Vale, igualmente parece que el drop de bola de dragón está delicado. Vale, ahí viene la especial. Vale, ahí está la otra. Vale, a ver qué pide. He echado hacia adelante. De momento no dice nada. Hacia atrás ahora, ¿vale? Vale, voy cargando esto. Pulsan las habilidades principales. Ahora van a lanzar las cartas especiales. Voy con una de las mías y voy preparando. Vamos. Aquí tenemos que tapear con dos dedos a ser posible, alternándolos, para hacer lo máximo posible. 25 es un perfect. Ahí estamos. Vamos con otra especial. Y como he dicho, voy a intentar guardarme esa cadena devastadora para el siguiente escudo. Creo que sí podremos. Alguna cartita especial más por ahí. Una ulti de... Vale, a ver, vamos. Ahí está, la ulti. Vale. No sé si lanzan el rising. Voy a ver si no llegamos a ese segundo escudo y me lo ahorro. Deslizamos aquí lo más rápido posible. Hacerlo con cuidado porque a veces se queda un poco pillado, la verdad. No detecta bien eso. Vale, vamos a dejar 134 millones con 28, 14 barras. Vale. Pues vamos a ir pulsando cartas y ya está. Aunque tenga la barrera cargada después, lo podemos eliminar. Así que sí, sin problema. Vienen las dos cartas especiales, así que ya estaría. Tapeamos aquí lo más rápido posible, una vez más. Vale. Y ya está. Y completamos la dificultad difícil en este caso de la lucha de máximo poder contra Majin Buu Puro. Vamos a ver qué tal se nos da el nivel máximo para conseguir estas recompensas y completar así la lucha de máximo poder. A ver, vamos a por el siguiente nivel. Adelante. Vamos a por él. Aquí vamos a intentar también... Aquí sí que... A ver, seguramente tendremos que lanzar el Rising Rush en el primer escudo. Sería ideal no hacerlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Me voy a guardar la especial. De aumento. Vienen las dos ya ahí, vale. Vale. Vale, estamos en la 71. Era en la 64, si no recuerdo mal. La pulsa sin querer. Pensaba que me iba a dar otra carta y la pulsa. Bueno. Vale, entramos. Sí. Hacia atrás ahora. Hacia adelante. Vale, y vamos pulsando las cartas. No pulso todo de una. Sí consigo más drop. Los aliados están bien de vida también. Vale. Es posible que aquí haya que lanzar la cadena. Bueno, ya lo veremos. Ya voy dejando cartas expulsas por debajo. Vale, 40. Ahí va la ulti Gotenks, creo, ¿no? ¿Lo he escuchado? Ahí está. Vale. Sí que voy a lanzar el Rising porque no me daría tiempo. Y aquí sí que tenemos que deslizar lo más rápido posible para hacer el máximo daño. Pero como digo, hacedlo con cuidado. Vale. A ver si podemos formar rápido otro Rising. Y si quitamos este escudo. Vale. Tengo dos bolas ahí. Tres. Otra más. Cuatro. Vale. Salud. Aquí. Me faltan tres bolas. Para ese segundo escudo, básicamente. Vale. Dos cartas especiales para el segundo escudo. Y me faltan dos bolas de dragón. Vale. Una. Y la otra. Aquí viene. Perfecto. Vale. Pues ya me espero al siguiente escudo. A ver. ¿A quién está pegando? Tiene que cubrir. A Evil Bu. Se le está pegando. Recordad que podemos pulsar aquí a los aliados para cubrirles. Y que recuperamos el Banio rápido con Goku también. Vale. A ver si entramos con el segundo escudo. Ya tenemos las cartas especiales. Vale. A ver qué dice. Hacia atrás. Hacia adelante. Cuidado aquí los aliados. Hacia atrás. Uy. Vale. Lo importante es que estén los cuatro. Así hacemos todos el daño posible. Voy pulsando. Voy pulsando. Voy pulsando. Voy pulsando. Espero que le podamos quitar el escudo porque aquí las cartas especiales de ellos, la ulti por ejemplo de Gotenks, ya no la tenemos. Y recordamos también que antes de lanzar la cadena bastadora hay que gastar las cartas especiales para no perderlas. ¿De acuerdo? Pulso mazo y tiro Raizo. Adelante. Vamos ahí. Mucho daño por ahí. Vale. Quedaban como seis segundos, creo, más o menos. Sí. A ver, unas cartitas más aliados. Perfecto. Justito. Con un personaje nuevo esto se hace fácil. Vale. Tropeamos una carta especial más por aquí. Así que perfecto. Las dos. Pues adelante. Tropeamos lo más rápido posible. Vale. Vale. Perfecto. Pulsamos mazo. Vale. Es Luxio con sus cartas verdes atrayendo. ¿Quién lo mata? Listo. Y completamos así el nivel de enfurecedor de la lucha de máximo poder contra Buu en este caso, donde nos llevamos las siguientes recompensas y completamos, como digo, las tres dificultades. En esta stage la verdad es que ha habido buen drop de bola de dragón. En la primera parte, en el primer escudo hemos podido lanzar las cartas especiales, así como la cadena bastadora, porque he visto que no podía guardármela para la siguiente, porque no íbamos a quitarle esa primera barra, por lo tanto nos iba a hacer daño, así que he preferido lanzar ese primer rising rush y farmear otro, que hemos tenido bastante suerte con el drop de la bola de dragón, además de con las cartas especiales, para lanzar la segunda barra también, esas dos cartas especiales más la cadena bastadora. Eso sería lo ideal, con el buen drop de cartas. Como veis, se puede completar también sin necesidad de tener los personajes nuevos, pero evidentemente si lleváis poco tiempo jugando, las estrellas o los banquillos no van a ser iguales a los míos. También teniendo en cuenta el farmeo que yo le dedico a los equipamientos que sí que son una parte muy importante. Pero completamos así esta dificultad, completamos así todo el evento en totalidad, y aunque no podéis llegar al nivel más difícil, lo que sí que podéis hacer es farmear el primer nivel si necesitáis esas monedas, y si habéis conseguido alguna de las nuevas unidades, como pueden ser Turles, precisamente, seguramente podéis completar al menos el primer y el segundo nivel para tratar de farmear los ítems, las monedas en este caso, para canjearlas en su tienda. Igualmente, me contéis en los comentarios qué tal si os ha dado esta lucha de máximo poder contra Kid Buu. Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.